hoy les voy a enseñar a cómo descargar drastic el emulador dds para android y bueno básicamente es algo muy sencillo pero este método es con root si quieren que les traiga el método de cómo descargarlo sin necesidad de ser root díganme en los comentarios y yo lo haré y bueno básicamente lo que tenemos que hacer es descargando el drastic de la de en el link que le dejaré la descripción del vídeo se pueden descargar el que dice drastic y bueno obviamente está la descripción del vídeo son más crédito después el libro por mediafire así que se están llegando y no necesitan descargarse ninguna aplicación de mega ni nada bueno se lo descargan y después de eso se hagan donde les quedan las cargas a mi caso en download y le va a salir así drástica pero les va les va a salir así con una r y una vez así y usted lo que tienen que hacer es cambiar el nombre así lo ponen para que no pese tanto pero bueno usted lo que hace es quitarle la r la s y dejarle el punto apk después de ahí lo abren y lo instalan yo no lo hago porque ya lo tengo después de instalarlo ya si son roots porque este método es para roots nada más lo abren y todo le va a correr perfectamente y el método para no root tengo el link de descarga del drastic para no root pero aún no lo he traído porque tengo unos problemas con lucky parcher que básicamente es la aplicación que se usa para poder craquear lo que vendría siendo el no root pero bueno básicamente esto es el drastic que ven cómo funciona que yo tengo el pokémon que muy pronto voy a hacer un tutorial de cómo descargarlo y bueno ya sin más nada que decir espero que les haya gustado el vídeo y suscríbete y díganme que otros tutoriales quieren que haga y bueno adiós